Van por allí los héroes del sábado Van a intentarlo una vez Si les cierren hoy, si les hacen daño Van a intentarlo una vez Y van por ahí los héroes del sábado Hoy me voy a levantar Aunque sea por unos aves Relucientes bajo el sol Si pudieras escalar la colina Y observar con desfección Para la mancaría Imposible ser neutral Sobre un tren en movimiento Estas calles son distintas Y aquí no se va el infierno Y hasta ahí los héroes del sábado ¿Dónde están los que pueden parar el mundo? Soy como un día Y el niño creerá Y entenderá lo que su padre ignora Llevaos lácteos a loma blanca Y traerlo de carneras En un año se han vendido muchas salas Somos mirlos en los ojos De otros mirlos que se van Corazón no se alimenta de las ventas Imposible ser deuda Sobre un tren en movimiento Estas calles son distintas Y aquí no se va el infierno Y ahí no se va el infierno Los héroes del sábado Y aquí no se va el infierno ¿Dónde están los que pueden parar el mundo? Soy como un día El niño creerá Y entenderá lo que su padre ignora ¿Dónde están los que pueden parar el mundo? Soy como un día El niño creerá y entenderá No te olvides de dónde vienes En las noches más oscuras En las carreteras crudas En los golpes de la vida No te olvidas, no se olvida ¿Dónde están los que pueden parar el mundo? Solo con mirar El niño creerá y entenderá Lo que su padre ignora ¿Dónde están los que pueden parar el mundo? Solo con mirar ¿Dónde están los que pueden cambiar el mundo? Solo con pensar ¿Dónde están los que pueden parar el mundo? ¿Dónde están los que pueden parar el mundo? ¿Dónde está los que pueden parar el mundo? ¡Gracias!